En la noche de hoy quiero trasladar inquietudes de vecinos residentes, dueños de comercio e inmuebles del balneario de Boca de Cufré. Hace más o menos cuatro años que vienen teniendo problemas con microcortes de energía eléctrica. Han intentado buscarle solución a la problemática haciendo los reclamos, incluso llegaron a convocar a autoridades de UTE a reunión abierta entre vecinos y jefes regionales de UTE. En esa instancia la respuesta no fue satisfactoria, ya que los microcortes hasta el día de hoy no han cesado. A veces más, a veces menos, pero periódicamente sucede al menos dos veces por día. Vecinos que tienen comercio me han comentado que han sufrido pérdidas debido a esta problemática, como por ejemplo los motores de los refrigeradores quemados o freezers. a algunos residentes que se le han quemado electrodomésticos también, calefones, televisores, entre otros. Cansados de esta situación, han decidido hacer una carta que juntaron en el entorno de las 200 firmas para solicitar reunirse con presidencia de UTE in situ. Pedirle encarecidamente que tome cartas en el asunto. Ellos proponen como medida mínima se haga una evaluación real del problema mediante equipos registradores que sean colocados estratégicamente en el ramal a la playa, y justo en la entrada a la playa también, para registrar estas irregularidades. Me comentan que han hablado con vecinos de la zona los cuales también sufren este tipo de microcortes. Incluso hay tambos en el ramal que han tenido problemas en tanques de frío, que si bien no lo pueden comprobar, sea específico por esto, pero sí asemejan mucho debido al golpe de corriente. La semana pasada me han hecho llegar la carta con las firmas, la cual haré llegar a la mesa, para que sean enviadas conjuntamente con el planteo efectuado en la noche de hoy, a la presidente de UTE, ingeniera Silvana Emaldi, y al directorio de URSEA, ingeniera Silvana Romero, para que se efectúe el relevamiento lo antes posible y se solucione el problema. Pido mis palabras sean enviadas a la presidencia de UTE y al directorio de URSEA, a las ingenieras anteriormente mencionadas, la comisión de obra para su seguimiento, prensa en general. En otro orden, vecinos del camino del carretón plantean la posibilidad de repintar la línea central del trazado mencionado, ya que en noches oscuras de niebla y o lluvias, es complicado saber por qué mano se está manejando. El carretón es un camino muy transitado por vecinos y así también por usuarios que acortan su trayecto entre la ruta 3 y 1. Por lo tanto, para quienes transitan por el mismo, es necesario hacerlo con las medidas de seguridad correspondientes. Y por supuesto, la línea central es esencial para que cada conductor tome el carril correspondiente y el resto de las precauciones pertinentes. Pido mis palabras sean enviadas al Ejecutivo Departamental, la Comisión de Tránsito y Prensa en general. Muchas gracias.